Bueno, vamos al tema central del día. Entidades buscan establecer marvete de seguro digital. Vamos a ver qué nos tiene producción con relación a este tema. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el INTRAN, y a solicitud de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CODOAR, y sus compañías asociadas en coordinación con la Superintendencia de Seguros, se reunieron buscando consenso para el establecimiento del marvete digital o electrónico de pólizas de seguro de vehículos de motor. Con este sistema se busca reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguro en la República Dominicana, lo que en la actualidad es una cifra bastante considerable, que pone en juego vidas y bienes de maneras irresponsables. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESET, podrá en tiempo real verificar que los vehículos en la República Dominicana tengan sus pólizas de seguro al día. Bueno, esto básicamente es algo que le beneficia a los aseguradores y reaseguradores, pero eso que se plantea aquí es una mentira del tamaño de este canal. ¿Cómo así? Pero explica eso. Dicen ellos que lo que en la actualidad, una cifra bastante considerable, que pone en juego vidas y bienes de maneras responsables, refiriéndose a vehículos que circulan sin seguro. Si hay unas entidades irresponsables, son los seguros. Y si no, pregúntele a los abogados que ejercen, que ejercían en la vieja ley 241 y los que ejercen o siguen ejerciendo el derecho en la ley 63-17, que es la nueva ley de tránsito terrestre. Las compañías de seguro no pagan los accidentes de tránsito. Las víctimas y los abogados de las víctimas tienen que transarse por caballá, por chelitos. ¿Ustedes saben por qué? Porque todas las, todas las, ¿cómo te digo? Todas las instancias las recorren, todas. Ahora llegan hasta el Tribunal Constitucional. Para que se cansen el camino. Exactamente. Son, son verdaderos estafadores. Son estafadores, son fascinerosos los seguros de vehículos. Y te lo digo porque yo como abogado, cuando comencé a ejercer... Entonces, el afectado no tiene quien lo defienda. No, no, absolutamente. Entonces, imagínate, mire, yo me voy a reservar el nombre porque fue mi gran amigo y le tengo un cariño enorme. A mí me hablaron hasta de buscar un documento en Santo Domingo que era necesario. ¿Tú tuviste un accidente? Sí, una familia afectada a Santo Domingo porque, qué sé yo qué, que era 24 horas. Un sinnúmero de solicitudes y de requisitos que simplemente yo archivé todo y lo guardé. Mire, aquí hubo un abogado que trabajó con la... Y gastando dinero y gastando y no sale el seguro. Aquí hubo un abogado que trabajó 30 años con la San Rafael, que era la aseguradora del Estado. La compañía de seguro San Rafael, creo que ya desapareció, la vendieron con el asunto de... Bueno, la cuestión es que ese abogado era uno de los mejores procesalistas que ha dado toda esta parte de la República Dominicana. Óyeme, a ese hombre no había nadie que le ganara un caso. No había nadie que le conociera una audiencia. ¿Saben por qué? Porque si no había un motivo de reenvío, él se lo inventaba. Y los jueces, esperando a ver si era verdad, entonces le daban el reenvío. Porque también ha habido una actitud muy complaciente de los jueces en este sentido. Y por eso los casos se eternizan. Por eso tenemos una mora judicial enorme en este país. Entonces, eso que dicen ahí es porque ellos se quieren beneficiar de un sistema en el cual el Estado obligue a la gente, de alguna manera, a sacar su seguro sí o sí. Para que entonces ellos puedan vender más seguro. Pero porque al final se van a quedar con todo. Mire, habría que ver qué tan cierto es esto que se busca. De que en República Dominicana se elimine, o sea, el interés que ellos tienen. Hay que ver qué tan cierto es el interés de que ellos tienen, de que se elimine la cantidad de personas que no tienen el seguro. Y que por defecto, entonces, dice la información que se da en este acuerdo que se busca para reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguros. Y dicen ellos que detrás de esto se busca que la gente pueda dar ese soporte económico que se necesita cuando se tiene un seguro de vehículo. Pero ahora bien, aquí hay que ver y medir la cantidad de vehículos que hay y de qué año y qué cantidad de gente utiliza el seguro de ley. Que sabemos que, como bien dice Amado, no da más para tú decir que estás en orden con la ley de que tienes un seguro porque eso está establecido que usted debe andar con el seguro de su vehículo. ¿En qué punto busca esta unificación o esta alianza que se busca lograr realmente dar soporte a las situaciones que se te presentan en el ámbito económico, el daño a terceros, que el seguro de ley no te lo cubre? Y la cantidad de gente que está o que no usa el seguro de su vehículo entraría en esto, pero no sería dándole esa necesidad que se tiene con el tema de los seguros de ley en nuestro país. La mayoría de gente lo que utiliza es el seguro de ley, a menos que sean vehículos ya muy modernos que sean del año. O sea, me parece que esto es más que un acuerdo en busca de hacer negocios y de que se beneficie tanto esta asociación o como se llama la Cámara Dominicana de Asigado y Rescado Bar y las compañías asociadas. O sea, en el fondo lo que se ve es un negocio más que se busca hacer. Eso es lo que me parece. Bueno, con relación al marbete digital, realmente yo no sé de qué va a constar este marbete. O sea, sí sería importante que una vez que se vaya a implementar, eso no solamente incluye la parte de los seguros, porque es absurdo. O sea, ya con el hecho de que la ley te obligue a tenerlo, entiendo que es más que suficiente. Y más que eso, que el marbete sea específicamente para lo del seguro. Lo que yo creo es que este marbete debe recoger todo lo que tiene que ver con el vehículo y que te permita visualizar, por ejemplo, si se quiere, hasta la propia condición del vehículo. Cuando ese vehículo, por ejemplo, pasa por algún lugar, ¿verdad? No sé si hay facilidades de manejar de cuando ese vehículo, por ejemplo, se fue en rojo, de cuando ese vehículo, por ejemplo, está andando a alta velocidad. Todo eso. Es más bien lo que debería implementarse aquí con la idea de la seguridad. Yo no sé si los muchachos que están aquí, que casi todos tienen motores, y han tenido la experiencia de que cuando van a sacar placa, le ponen en la luz delantera al motor un puntito negro. Eso es un lector digital. No sé si tú sabías. No, no me han. Ok, todos los motores deben tener lo que tienen placa, por supuesto. Porque lo que no tienen placa... Entonces, cuando tú vas a sacar la placa, sobre todo cuando tú sacas la placa por primera vez, te le ponen un sticker transparente que tiene un puntito negro que no afecta a la luz, porque lo ponen en la parte delantera. Cuando el motor viene, el policía le muestra, pone la pistola, la que utilizan para... No la pistola de él, sino... El radar. El radar, exactamente. La pistola del radar, y ahí le baja toda la información de esa motocicleta. O sea, que aún cuando tú no tengas placa, ese motorista, ese policía sabe que tú sí sacaste placa y que probablemente se te perdiera. Correcto. O sea, toda la información del motor, el propietario, la marca, el año, todo. Pero eso es aquí en República Dominicana. Eso es aquí en este país. Yo tengo un motor, yo tengo un motor, yo tengo una motocicleta, porque yo soy un hombre que todavía me engancho en un saltamontes. Pero vayan a grabarme un motor de esos, de los que están ahí, que hay como 500. Háganle una foto para mostrarlo aquí. Por favor, alguien que baje, y que me la haga una foto por lo menos a los cinco primeros motores que hay, a ver si tienen eso. Sí, pero mira, los muchachos dicen que sí. Sí, ¿lo tiene? Sí. La guagua. Ah, bueno. No, pero... Pero Blackie, tú tienes motores. Tienes el puntico negro, sí. Yo, francamente, no. Tú desconocías eso. No lo sabía. Es que ya han usado motores. Pero mira el colmo, pero espérate, mira el colmo. El colmo es que la Dirección General de Impuesto Interno se dedica a hacer eso y la policía no tiene el radar para el lector. ¿Verdad? Entonces no estamos en nada. ¿Qué sentido tiene de que tú...? Porque tú necesitas eso, pero también el lector. Claro, ¿qué sentido tiene de que tú lo tengas? Amado, pero está bien la parte de que pueda ser digital el seguro. Sí, lo que hay que ver es detrás del acuerdo, que es lo que me preocupa. Exacto. Es el acuerdo. Lo que yo digo es que eso que ellos dicen ahí, que sí, que mira que es lo que dicen. Dame una llamadita. Sí, un segundito al amigo que está ahí. Dice, sin seguro, dice, con este sistema se busca reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguro en la República Dominicana, lo que en la actualidad es una cifra bastante considerable, que ponen en juego vidas y bien. Eso es mentira, porque los seguros no pagan en este país. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buenas. Yo lo que escribí ahorita por WhatsApp a Carlos Gutiérrez, con respecto a la pregunta del día. Ajá, diga. Yo lo que quise decir ahí es que en el 2012, cuando la decisión del PRD, Miguel Vargas era el presidente de ese partido, y recuerden que Miguel dijo que no se iba a montar en la Pastana, como para apoyar a Hipólito Mejía. Entonces, yo lo que digo es que Hipólito y su grupo se desesperaron, porque ellos tenían que esperar que Miguel cumpliera su mandato de presidente del partido. Entonces, sacarlo como presidente del partido. No quiere expulsarlo, como le hicieron. Era lo mismo que el agente de Danilo, que Leonel era el presidente del partido. Mi amigo querido. Y Leonel hizo todo lo que hizo, y esa gente se mantuvieron ahí. Mi amigo querido, mi amigo querido, pero fue él quien nos expulsó a nosotros. Sí, sí, realmente, lo que pasó ahí dentro del PRD fue culpa de Miguel. Él nos expulsó a nosotros, e incluso, e incluso, oye la historia, oye la historia, nos expulsa a nosotros, e incluso puso a sus gentes a estar haciendo, yo no encuentro ni cómo decir, a robarse prácticamente la posibilidad de que Hipólito fuera presidente. Sí, realmente, en... Por eso mismo, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero ustedes tenían que esperar que él cumpliera con sus cuatro años. Entonces, sacarlo de partido. Por ejemplo, Guido se ha... Hipólito lo quiso sacar a él. Él siendo presidente por cuatro años. Por ejemplo, Guido se ha quedado ahí. Se ha desgastado ahí. Treinta y siete sentencias. Treinta y siete sentencias. Y Miguel Vargas no le ha hecho caso a nada de eso. A nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene el apoyo del gobierno. Que coja su cosa. Que se la lleve para su casa. Que la ponga abajo de la cama. Que siga haciendo negocios. Ya nosotros no pensamos en eso. Gracias a Dios. Claro, y más ahora que ya el PRM, desde que salió, el desprendimiento del PRD se convirtió en un partido realmente mayoritario. O sea, en honor a la verdad, el manejo de Miguel Vargas Manolado a lo interno del PRD cuando estaban unificados no fue el más adecuado. Y naturalmente sí se entiende la salida de ese grupo de PRDistas que luego conformaron entonces el PRM que ahora son opción de poder. Y es el resultado de lo que está aconteciendo hoy. O sea, el PRD no es más que siglas encabezadas por Miguel Vargas Maldonado que decía en principio del espacio. ¿Qué va a hacer Miguel Vargas en el ámbito político cuando el PLD salga del gobierno? Mira, ahí... No va a hacer nada porque ya destruyó todo lo que pudo haber construido. Ciertamente el partido, el PRD ha bajado mucho. Pero yo no creo que sea solamente siglas porque fíjate tú que en las elecciones pasadas, en el 2016, Amica Romero es senador por el aporte que le hizo el PRD. Eso fue en el 16. Sí, pero ahora... Eso está destruido. Anota la fecha, muchachos. Eso es un enteleque, eso es un baúl. Los votos del PRD aquí en San Francisco de Macorí es posible que le den un empuje muy fuerte a Miledis Núñez. El escenario político ha cambiado mucho. Bueno, ella es la candidata Miguel Vargas. Bueno, yo le estoy diciendo en función de la información que uno maneja. Es posible que los votos del PRD le den un empuje muy fuerte a Miledis Núñez. Que vaya a ganar Miledis, eso yo no lo sé. Que vaya a ganar sí que yo no lo sé. Yo le estoy diciendo la información que yo manejo en función de... Usted me ha sacado el tema central de... Es verdad. La persona que llamó lo sacó de... Sí, el amigo que llamó me sacó de contexto. Sacó de contexto. Bueno, vamos a concluir el tema de la... Yo pienso que es una... Debe de hacerse... Tomarse algunas medidas para que los seguros cambien su proceder. Sí. Porque en definitiva... Y nada más hay que preguntarle a un abogado de esos que trabajan responsabilidad civil a ese nivel. Para que pregunte, ¿cuánto te dura a ti un proceso en los tribunales? Porque el seguro se niega. Yo le decía... No, no, eso no. Que aquí había un procesalista que era... Que duraba 20 años con un expediente en los tribunales. Reenvío van, reenvío vienen, reenvío van. Y cuando usted chequea las carátulas de los expedientes, tenían 25 y 30 fechas. Eso quiere decir que cada vez que iban, ponían una fecha nueva por algo. Algo pasaba, algo se inventaban. Señores, y una gente que ha tenido un accidente con las piernas rotas, o que ha gastado dinero, tiempo, energía, curando a un pariente, o curándose él, no tiene ni siquiera la satisfacción de poder recuperar parte de lo perdido en eso. Entonces, no me vengan los seguros a mí a estar hablando. Pero sí, sí, aquí el tema de seguros y no solo el de vehículos. También el seguro... O sea, los seguros en sentido general, amado. El seguro full, el seguro full te tiene un deducible que cuando te pasa un rayón, tú no tienes que pagar lo de tu bolsillo y tú pagas miles de pesos por un seguro full al año. Venga acá, ¿y en qué tal? Yo creo que el maravete debe ser algo digital, pero no específicamente para el seguro. Y que incluso sea algo que tú no tengas que estarlo renovando, qué sé yo, poniéndole una cuestión a tu cristal, sino que sea algo que esté fijo y que sea algo que tú lo puedas tener atento. Que te diga, ya él pagó el impuesto, no importa que tenga o no tenga el sticker. Que tú no tengas que hacer una fila, tú haces la renovación y que ya incluso cuando te paran, por el maravete dicen, ah, mira, esto está pagado. Exactamente, exacto. No hay que estar, incluso que sea hasta escaneado. Vamos a escuchar a ver el amigo o amiga que está al teléfono. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Como relacionado al asunto de los seguros, mira cuándo ellos son efectivos, desde mi punto de vista, o sea, desde mi conocimiento. Sí. Cuando una persona tiene un accidente y mata a uno para irlo a sacar, ahí son ellos efectivos. 48 horas mínimo dura preso. Sí. O sea, eso viene para rejudicar a los familiares del muerto, ejemplo. Bueno, bueno. Sí, gracias. Muchas gracias. Él dice que son muy efectivos para sacar a cualquier persona que mate a alguien en tránsito, ¿verdad? Ahí son efectivos, pero no para atender a los familiares. Tienen un abogado, regularmente tienen abogado en cada pueblo que he contratado y ese abogado inmediatamente ocurre un accidente. La misma policía. Tiene todo escrito, nada más hay que ponerle el nombre. Exacto, sí, sí, exacto. Además, en 48 horas el juez está obligado a tomar una decisión sobre ese imputado. Ya. O le da prisión. Pero ahora todavía es peor que antes porque antes, como se trataba de un caso convencional, los accidentes de tránsito, la fianza era obligatoria de acuerdo a la ley 1014. Vamos a ver. Pero después del nuevo código se le pueden poner prisión preventiva a los choferes que tienen accidente. Buenos días. Buen día, Carolina. Buen día, caballero. Buenos días, buenos días. A mí me inquieta el trasfondo de por qué este tipo de seguro. Miren que no estoy renuente a la modernidad y que muchas veces lo digital es más seguro que lo físico. Ahora bien, si lo que quieren controlar es la cantidad de personas que tenemos seguro, ¿por qué no ponen esto como requisito a la hora de uno sacar el marbete? Copia de tu matrícula, copia de tu seguro y entonces ahí cuantifican cuántas personas tienen asuntos resueltos. Claro, fenomenal. Yo estoy de acuerdo con ella siempre y cuando se logre que los seguros cumplan con su parte, porque el problema es que le dejan el problema a sus clientes. Sí, creo que es correcto. Pero eso que dice la amiga televidente es una propuesta brillante. Cuando tú vas a renovar el marbete, incluso hasta para renovar, bueno, ya sea la licencia no, porque es personal, pero cuando tú vas a renovar el marbete de vehículo, si no tienes seguro, tú no lo puedes renovar. ¿Tú sabes por qué tanta gente anda en la calle sin seguro? ¿A qué cómo no se va a actualizar? ¿Tú sabes por qué tanta gente anda en la calle sin seguro? Precisamente por la irresponsabilidad de los aseguradores. Yo renové mi licencia. Porque la gente dice, ¿y de qué vale tú que estás cuatro de seguros si finalmente cuando tú acudes el seguro no te resuelve? Yo renové mi licencia en 45 minutos. Sí, una maravilla. Yo tengo que renovar la misma. No, ya está todo muy moderno. Eso está excelente. Ese servicio está excelente. Bueno, vámonos al WhatsApp, mis amigos. Vámonos al WhatsApp. Mira, eso lo instauró Gonzalo, así que no... Dijo algo. Por fin. Y tú dijiste que está excelente. Eso está excelente. Señores, por fin. Julio dijo que algo está bien en este país. Eso está bien. No hay cosas que van mejoradas. Por fin. Mira, 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 Yerlán. Mira esa foto. ¿Cómo quemar la grasa? No doyera, pero por ti. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Si te llena no es fácil. Francis Abreu, ah, el bravo, Dios. Dios, se merece ser felicitado. Por fin decidió quemar... No, no, pero hay que relajar. Es un relajo. Qué relajo. Hay que decir que siempre el bravo, el locutor, el bravo, es el que ameniza las fiestas carnavalescas de nuestro pueblo y a propósito de los carnavales y demás. Pero Yerl, así no. Ay, mira lo que te dicen a ti ahí. Elsa López, vamos a ver. En relación a la pregunta del día, dice... Ok, ya leímos esa parte. Dice, no, pero no fue a mí. ¿Cuánto odio tiene esa señora contra el PLD que acepte su derrota? ¿Fue alguien que escribió en los chats anteriores? No fue a ti. No, no. Tú tampoco eres una señora. Y no, yo no he hecho comentarios. Hoy no he hecho tantos comentarios alusivos a mi desprecio hacia ese partido. Inés Agustina, ok, dice entonces acá... Buenos días, así se compran los infelices, con una fundita. Yo me pregunto, ¿cuántos días le dura? Porque se come siete días a la semana. Gracias. Gracias, Inés, por esa reflexión a los ciudadanos. Eso es cultural. Pero no quiere decir que esté bien. No, pero a la gente le gusta que le den. Entonces, el número desde fuera, desde Estados Unidos, aparentemente, 6825, dice... A un periodista serio, no parcializado, como Yerian, que vaya a la zona franca, a ver si le dejan ver las naves que tiene llenas de cajas del plan social. Tampoco es el plan social. Para darla en estos días. Que averigüe por qué la candidata alcalde del PLD salió con una mano alante, como ella dijo. Pero de un solar que está en agricultura, que se lo apropió para su fundación y lo único que ha puesto es alambre. Y que cuando usted lo busca con el número de títulos que tiene, aparece que el solar está ubicado en Mata Larga. Cuando en realidad está en agricultura, cercados con alambre a la vista de todo. ¿Y por qué Yerian no dice que su candidata destruyó todos los documentos de su gestión como gobernadora? Son denuncias muy fuertes. No, porque eso no soy yo que tengo que decirlo. ¿Quién tiene que decir eso es el gobernador que salió de ahí? No, 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 pero el gobernador. Juanito Antigua. Juanito cuando entró, como le dijeron, de una auditoría que venía para auditar la gobernación. ¿Qué? Y él dijo que no encontró nada porque los papeles se los llevaron, otros lo destruyeron. Eso está público ahí. Coño. Eso está en las redes. Quien debió entonces denunciarlo fue Juanito, no yo. Pero Juanito lo dijo. Pero Juanito lo dijo. No, como comunicador. Juanito lo dijo. Ahora, eso, eso del solar, sí es cierto, o sea, hay que investigarlo. Juegatela, juegatela, juegatela. Claro, claro, es que yo, quisiera que me enfoque, Pedro, aquí. Para la gente que piensa que uno es peleadista, no, yo no lo soy. Yo lo que trato de decir aquí es lo que yo pienso en función de las investigaciones que uno hace. Bueno, no, pero mira, esas denuncias que hace ese amigo televidente son muy graves. Claro, hay que investigarlo. Muy graves. Miledis Núñez, candidata a alcalde del PLD. Que se llevó los papeles de la gobernación y que otro lo destruyó. Él dice. No, es que eso está por ahí. A él lo entrevistaron y él lo dijo. A él lo dijo. Él lo dijo. Vamos a ver, buenos días. Bueno, usted ya estaba trancado el teléfono. Ajá. Sí. Pero oye, muchacho. Quiero decirle algo a Fulvio, Fulvio. Ajá. Este es su alcalde en el Sánchez Duarte, el centro comunal. Ajá. Como tres pasitos para salir a la calzada. Oye, dejaron esos asitos feos. La entrada, la calzadita, que no se... El poquitito, el poquitito que sirve de entrada. Sí, eso está feísimo. Pero qué mezquinos son. Oh, Dios mío. Qué mezquinos son. Eso se resuelve con un par de funditas de cemento. Gestiona eso, Fulvio. Gestiona eso. Que hagan la cosa bien. Eso va a resolver. Yo estoy seguro que el alcalde no sabe eso. Entonces, continuando ya cerrando esa parte ahí del amigo televidente. Vale, a la candidata alcalde que responda ante esa situación. Él acusa de que el solar de agricultura se lo apropió para la fundación de Miledis. Porque lo tiene cerrado con alambre. Así que el título está a nombre. O sea, que está en otra ubicación. Bueno. El 9884 dice felicidades. Pero eso es un disparate legalmente hablando. Porque a quien perjudica es a quien quiere hacerse propietario de ese solar. Porque ahí hay una superposición. Creo que como se llama. Yo no conozco mucho de la ley inmobiliaria. Pero eso es un perjuicio. Eso es muy difícil que se estableca. ¿Sabe por qué? Porque si fuera con el sistema viejo. En que se hacían los trabajos de deslinde. Pudiera pasar. Pero ahora con el sistema de reoposicionamiento. Es muy difícil que eso pase. De hecho. Cuando esas cosas pasaban antes. Ahora es que se han descubierto. Y hay gente que tiene su casa o su finca. En una supuesta parcela. Y realmente es otra que le toca. Y el que le tocaba aquella. Están, como dice la gente, cachicambiados. Están inversas. Eso hay que investigarlo. O sea que yo dudo que eso sea verdad. Como él lo está planteando. Y eso, si es así. A quien perjudica es a la propia Milady. Ahora el solar está ahí. Y está cerrado con alambre. Claro. Pero si el título no dice que el solar está ahí. Cualquiera la puede desalojar. ¿Tú entiendes? Pero lo grave de esto es que eso es un terreno del Estado. O sea, ahí es la denuncia. No pudo haberse lo comprado al Estado. El Estado puede vender. O que el Estado se lo donara, por ejemplo. O se lo donara a una fundación. Que ya tiene. Y eso es malo. Hay que investigar el procedimiento. Pero la fundación tampoco está ahí. No, no. Pero sí está creada. Pero hay que ver. Sí está creada. Está funcionando legalmente. Porque yo recuerdo. Pero en el terreno. Que estando en la Procuraduría. Yo recuerdo. No, en el terreno. Que él denuncia. Que no está. Buenos días. La gente milédica. Responda a eso. Oye, quiero hacer una denuncia. Vamos a ver. Yo sigo en la Tomás Castillo. Y tenemos dos lámparas bañadas. Y hemos ido muchísimas veces a la corporación. Y hemos llamado y de todo. Y no nos hacen caso. A ver si ustedes me ayudan en ese problema, por favor. ¿Cómo no? ¿Cuál es la dirección, por favor? La Tomás Castillo, en el barrio de Santa Ana. Tomás Castillo, en el barrio de Santa Ana. Un llamado a Edenorte, por favor. Dos lámparas. Esto causa que puedan hacer muchos. Dos robos hicieron. Han hecho ahí una banca y un señor. Le dieron muchísimos golpes y lo despojaron después. Bueno, la gente de Edenorte. Que si no tienen la lámpara, ayer ya se la va a donar. Yo no, pues yo no soy candidato a alcalde. Ni a diputado, ni a regidor. Ahora que hagan los aportes. Atención, Miledia. Atención, Siquio. Ustedes que son los candidatos a alcalde. No, pero ¿y por qué tú no hablas de los otros candidatos? Ah, bueno, Manuel Trinidad también. Manuel Trinidad. El chino alianza país no es recurso, ¿no? Está el chino. Los que tienen son los que están en el gobierno. El chino que dijo que iba a resolver los problemas de Macorí. Que comience a resolverlos. Este programa es demasiado interactivo. Aquí la gente opina mucho. Miren, eso está lleno. Eso WhatsApp y el teléfono. Y el teléfono, sí. Ustedes no dejan hacer programa uno, pero síganlo haciendo. Buenos días aquí en el canal. El programa de ustedes. Tenemos la llamada aquí. Buenos días. Primero aquí en el canal. En el teléfono, en el teléfono. Tenemos la llamada. Buenos días. Buen día. Le escuchamos. Sí, buen día. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenas. Sí, no, es para, es para, usted estaba hablando del tema de los seguros. Ajá. Sí, sí. Entonces, nosotros no tenemos un enlace aquí. La BGI y las instituciones de seguros para dar las placas. Por ejemplo, usted va, por ejemplo, a sacar un malvete a un banco y automáticamente, pues, no le piden el seguro. Debe haber un enlace, como, por ejemplo, en Estados Unidos. Para usted registrar un vehículo, tiene que tener el seguro. Automáticamente usted saque el seguro. Ya usted va al departamento de vehículos de motor, que automáticamente sale allá y le dan su seguro. Lo que sucede aquí, la mayor parte anda sin seguro. Y la gente hoy en día compra un vehículo y pone un seguro de ley. Ya es conocido, un seguro de ley. Usted tiene que tener un seguro de responsabilidad civil que le cubra un accidente, que le cubra un motor que se le traje. Porque todavía en este país no hemos organizado el sistema de vehículos de motor, ni de cuatro ruedas, ni de dos ruedas. El de dos ruedas anda con manga por hombro, sin placas, sin seguro, sin casco, sin nada. Y nosotros tenemos la capacidad, en menos de un año, de organizar el sistema de vehículos de motor, el de dos ruedas, donde los vehículos de motores anden con sus placas, con sus luces, con sus cascos, ordenados y con sus seguros. Porque si tiene un accidente, ahí mismo le puede cubrir un hospital, una clínica. El que compra un motor de 80.000 pesos puede pagar un seguro de 3.000 pesos que le cubre esa responsabilidad civil. Claro. Emanuel Torillo, buen día. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Un experto en seguro. Emanuel Torillo. El que llamó. Pero que cubre algo. Lo que pasa es que los seguros tienen que ser responsables y no da tantas vueltas para para pagar. Buenos días, es la estraba que le pone. Claro, por eso que la gente anda sin seguro. Buenos días. Buen día. Bueno, se fue. Lo lograba de esto. Vamos a lo que pasa. Continuamos. Avanzamos. Y vamos a conseguir una silla, señora, aquí, para los televidentes, para que venga uno diario. No, así mismo, continúe llamándonos al celular y el teléfono que ve en pantalla. El 9884 nos dice, felicidades, ustedes tienen un excelente programa. Tenemos otra llamadita, vamos a ver, buenos días. Buenos días, le habla Elsa de la cuarta. Buenos días, Elsa. Ya que me excuso, pero que si hay muchos mensajes y la gente llama, es que el programa que más se ve, el programa que más se ve, el programa que más se ve. Sí, es el programa de ustedes. Elsa, ¿cómo está el agua? La respuesta mía, a mi respuesta, que la señora que llamó fue, que el PLD, que se llamó, porque no fue a la dama que está ahí. Sí, sí, no fue a mí. Ah, ok. ¿Cómo se va a decir de mala manera a usted? Ah, no, que yo aprobé. No, oyente. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Elsa. Gracias, Elsa de la cuarta. Elsa, Elsa. 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 Gracias. ¿Cómo está, ya la guarana tiene agua? Aquí, poco a poco, van haciendo la calle. Lo que pasa es que la gente que es al contrario, hay gobiernos que viven atacando. Ya. Pero aquí, poco a poco. ¿Cómo es? Y ya tiene drenaje de aguas servidas. El drenaje de aguas negras, ya. Entonces, después de la calle, después de la calle, y lo conté, le va a eso. Ah, no, no, es al revés, Elsa. Poco a poco. Qué optimista. Sí, 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 sí. Gracias, Elsa. Gracias, Elsa. Desde la guarana, un saludo a la gente de la guarana. Vamos a ver, tenemos otra llamadita. Un momento, y vamos a ver, buenos días. Le escuchamos. Buenas. Adelante. Buen día. Se fue. Buenos días. Ahí está. Buenos días. Es Agustín de la barca arriba. Hola, Agustín. Cuéntanos. Donde la escarte, no se recuerda que vive gente en la Duarte, en el Callejón Castillo. Pues donde quiera que uno cruce brincando en un motorcito, porque sale de un hoyo y cae al otro. En la Duarte arriba. Cuando llegue botándose, pues, todos lados. Callejón Castillo. En la Duarte arriba. En la Duarte arriba. En la Duarte arriba, vengan con las cámaras para que vean. Vamos a ir por allá. Porque en motores no pueden subir, ni en vehículos tampoco. No vamos en burro, no vamos en burro. Aquí le es un burrito. Duarte arriba, Callejón Castillo. Para que puedan subir bien, porque en motores ni en vehículos no van a poder subir. Buenos días. Gracias, gracias. Gracias, la gente de la Castillo arriba. Vamos a ver, Willy de prensa nos continúa mandando las informaciones de la paralización que hay en Ranchito. Moradores han cerrado esta comunidad protestando. No exigen el arreglo de sus calles. Dios, tienen los ciudadanos que llegar a este punto para que le cumplan con sus solicitudes y con el derecho a tener sus calles asfaltadas. Y el derecho a protestar. Y en buenas condiciones. Y aunque no se justifica. Pero los demás tienen derecho al libre tránsito. Aunque no se justifica que ellos obstaculicen el tránsito. Pero, caramba, que tendría que te ventajar. Coño, que la cierre. Así con Jota. Vamos a continuar. Mire, mire, ¿tú crees que es fácil? Alberto, del sector Las Colinas, nos manda esta imagen de buenos días y feliz martes. Gracias, Alberto. El licenciado Manuel García nos dice saludos. El seguro es más para salir del paso. Cuando los DGC y los operativos de la policía te paran para el chequeo. Es la realidad que se vive acá. Esa es la realidad. Por lo que hemos citado acá, con el tema, para evitar toda la... Y le dicen, el seguro. Sí, el seguro. Elsa, de las guaranas que nos llamó para decir que ciertamente no era así a mí que se refería. Sí, supe que no era así Elsa. Gracias. Francisco Javier dice, el PRM está soñando que va a sacar al PLD del poder. ¿El Francisco Javier García? No, parece que a ellos se les olvida que el PLD dañó el pensamiento de la mayoría de nuestros ciudadanos. Que piensan solo en dinero y en base a eso. Ellos tienen todos los cuartos del mundo. Y la Junta Central, ellos la manejan. Manejan los votos como ellas quieran. Sigan creyendo que el más cuepeje. Eso vamos a agradecérselo a Joaquín Balaguer y luego a Leonel Fernández, seguido por Danilo Medina. Así mismo, es negro. Vamos de Bronx, New York. Nos dice, esa respuesta de Yerlyán fue igual como esquiar una bala de un cañón. No, yo no tengo compromiso con nadie. Esa es mi ventaja. Yo no le cobro a nadie. Ni cobro a ninguna institución para no tener compromiso con ningún político. El 2270 nos dice, ¿por qué el ayuntamiento no quita esos escombros de la entrada de vista al valle? Están esperando un accidente. Déjeme explicar eso. Cuando se hace un badén, por ejemplo, en un lugar, normalmente los escombros se dejan varios días hasta que el cemento como... Fragüe, fragüe. 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 Y se endurezca. Sí, se endurezca, porque la gente me entienda. Es verdad. Qué vaina. Y entonces, hay que dejarlo. Yo te voy a cobrar, tío. Este es mi diccionario. Exacto, exacto, sí. Entonces, señores, hay que dejarlo varios días hasta que fragüe el cemento. Hasta que se ponga duro para que lo entiendamos. Entonces, vamos a darle un chancecito al ayuntamiento que en ese aspecto está haciendo buen trabajo. Muy bien. No nos desesperemos. Entonces, continuamos con Rigo desde New Jersey que dice, Yerján, soy simpatizante del PLD bochista desde 1974. Me cansé de los abusos de gobernar del nuevo PLD. Sí, vota en contra. Voten por el PRM o por otro partido, entonces. Dice Carlos, pero ¿dónde está Agricultura? ¿Eso pertenece a Matalarga o no es así? No, no. Agricultura pertenece a San Francisco, Matalarga. Sí, sí. Eso está ahí en la entrada. Sí, pero Matalarga es San Francisco. Y el 6825, que es un número de fuera, internacional, dice, Amado, es simple, investigue. Lo primero es, vaya a Agricultura y véalo. Hace cuatro años que salió la fundación. ¿La hará o lo hará cuando se retire de política? Lo hace más. Sí, no, no, la fundación tiene más de cuatro años. Pero como quiera, al caballero que nos está viendo, lo vamos a investigar de todas maneras. Y dice él, y nadie puede ostentar cargos políticos, que ostenta cargos políticos, un cargo público, adjudicarse a un terreno del Estado, sea como sea, en algunas condiciones, dice él. No hay que ser abogado para saber que eso va en contra de la ley. El Estado puede donarle a una fundación que haga un trabajo. Hay que ver en qué condiciones. Vamos a terminar con Olimpia, para yo decir algo que han hecho todos los diputados todo el tiempo. Olimpia Delgado dice, buenos días. Feliz día del abogado. Mis amigos, por favor, nos... Igual para ella. Ah, sí, ayer ella nace. Al mismo tiempo no se interrumpan, ni hablen al mismo tiempo, así no se entiende nada. Olimpia Delgado. Pero, Olimpia, hoy hay paz aquí. Pero esta mañana. Miren, la mayoría de diputados, para no decir todos, han creado fundaciones alternas. ¿Para qué? Para beneficiarse del propio dinero del Estado. ¿Qué hacen? Que tienen una fundación, y como tienen la coyuntura, a través de las diferentes instituciones reciben dinero por ahí. Ya se vio, por ejemplo, con la hermana de Danilo Medina, que tiene una fundación. Pero la mayoría de los diputados... Lucía Mochila. Sí, tienen fundaciones, y por ahí, subcionaban muchísimo dinero para su fundación. ¿Y qué hacían? Pero no solamente los diputados. Vaya usted a saber. Lo que pasa es que las fundaciones, dependiendo del trabajo que hagan, tienen la opción de ingresar al presupuesto nacional. Sí. Con una partida. Claro. Y eso, mucha gente está haciendo fundaciones por esa razón. Pero los diputados lo hacían. En el caso de la fundación de Miledy, la tenía antes de ella ser diputada. Pero no sé cómo quieren lo vamos a investigar. Así es, mucho antes de ser diputados. Sí, sí. Bueno, vámonos a la pausa, señores. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido desde mañana. Cuando a Juanito nos entrevistar.